A ver, toquemos el timbre. Es un trascendido que prácticamente se podría transformar en una información oficial que se viene un incremento en el precio de los cigarrillos de algunas empresas. Recordamos que las dos de referencia son Philips y Mazalín particulares, más allá de la aparición de otros cigarrillos mucho más económicos de producción acá en la provincia de Buenos Aires. ¿Se viene el incremento de cigarrillos, Marcelo? Sí, se corre un rumor muy fuerte que habla de este fin de semana y que va a haber un incremento en los precios que va a seguir la inflación. Cuando el último aumento, el 10% no se asegura, no es oficial, pero hay un fuerte rumor y cuando esto sucede, esto se traduce casi seguramente en un par de días más y en un aumento en el precio de cigarrillos que va siguiendo la inflación. Esto conocemos que está muy alta, ¿no? Eso es para Mazalín particulares, que es la empresa más importante de cigarrillos, la que más vende, la que tiene mayor porcentaje de mercado, y que después le van a seguir con seguridad, British, que es la segunda marca, y la empresa seguramente después del precio bajo, ¿no? Así es lo que calculo yo. No es oficial, pero ya es un hecho porque ya es muy fuerte el rumor. Claro, porque tenemos la información, Marcelo, nos llamó la atención que fue un amigo a comprar cigarrillos y el chico del guiojo le dijo, aprovecha porque me parece que el fin de semana se viene el incremento en los cigarrillos. Y una pregunta, el tema de los cigarrillos, ¿cuál sería la empresa, la cadena que aumentaría primero Mazalín es? Mazalín particulares, sí, para que si puedo nombrar las marcas, si no te molesta, Omar, te puedo nombrar cuáles son algunas de las marcas que son las más diferentes. Bueno, Parlem, El Malboro, Chesterfield, esas son las marcas que van a subir de precio. En primer lugar, y ahí nomás, un par de días, una semana más, nos sigue la otra marca que es la actualidad central del mercado Nobleza Picard, que se llama Vacío y se llama British American Tobacco, que es lo mismo, y es la que tiene otra marca de mucha menor venta, que tiene la marca Lucky Strike, que es la marca emblema de ellos, la de mayor demanda de todo el portfolio de sus marcas. Y seguramente, en conjunto con ellos, van a aumentar los cigarrillos de bajo peso también, digamos. Pero la primera que va a aumentar, muy probablemente, este fin de semana, es esa marca donde ya empieza el rubor, y ya hay carceler, algunos cigarrillos, pasa esto siempre, es la previa, por lo tanto, yo también considero que se va a venir este fin de semana. Bien, Marcelo, una sola pregunta, porque esto sí, lo he podido comprobar en forma personal, en forma personal, no comprando, pero sí siendo testigo. ¿El precio del cigarrillo es de referencia o es un precio unificado? Bueno, hoy por hoy hay un precio de referencia, digamos, que más o menos marca una tendencia, en el mercado no existe un precio oficial hoy por hoy de cigarrillos. ¿Por qué? Porque en algunos lugares los fines de semana, los fines de semana especialmente los jóvenes cuando van, cuando se quedan sin pucho, los fines de semana nos dicen que por allí le cobran 200 hasta 300 pesos más el atado de cigarrillo que en los días comunes de semana. Esto se puede dar en forma puntual, escuchaste alguna vez, lo vi personalmente, por eso me llamó la atención y digo, voy a preguntar si es un precio de referencia a un precio unificado. ¿Esto se puede dar que los fines de semana pueden variar el precio? En general, no, sí, ante situaciones de aprovechamiento, digamos, esto es lo que voy a decir, es una situación de aprovechamiento y una necesidad puntual del consumidor, no es habitual eso, de 200, 300 pesos más, puede variar en 10 pesos, 15 pesos, los cigarrillos de cigarrillos y otros, pero eso que vos decís, ya por ahí en un boliche, a la salida del boliche, cuando es el único que había, son abusos, como hay en todos los productos de todas las marcas, yo espero que el fumador lleve su cigarrillo a su punto y que no permita su abuso. Cuando suceden situaciones que se quedan sin pucho, el precio para la gente está que se abusa de las circunstancias, en realidad, pero no solo pasa en eso, se lo pasa por ejemplo, hay una vida alcohólica, pasan muchos artículos que es una cuestión de la necesidad y no fueron. En realidad, el precio de los puchos, el piojo a otro, varía muy poquito, 5 a 10 pesos puede ser, no más de eso. Marcelo, aquí Martín Borja, que es uno de nuestros periodistas de exteriores y que recoge algunas curiosidades a través de fotografías, me manda una, recomendando que preguntemos al respecto, hay kioscos que aclaran en su escaparate, cigarrillos solo en efectivo. ¿A qué se debe esto? Supongo que será porque no fían o será porque no reciben tarjetas de crédito para comprar cigarrillos, será por estas circunstancias. Eso será el motivo de la creación, porque los cigarrillos no tienen mucho margen, o sea, no les permite fiar o aguantar el pago de una tarjeta de crédito, cubrir los costos que implica recibir una tarjeta de crédito. Por ahí hay cigarrillos que le dan cuenta corriente a su cliente, hay kioscos que le dan cuenta corriente a su cliente y se referirá también a eso, a que los cigarrillos no están incluidos ahí. Obvio, porque obviamente cuenta mucho mantener un resto de cigarrillos, llevan muchísimo dinero que un kiosco pueda proveerse de cigarrillos para vender a su cliente, mucho más imposible tener que fiarnos, digamos. Claro, porque a los kioscos les cabe la generada de la ley que están obligados a trabajar con débito y crédito, ¿verdad? Así es, así es. Entonces yo creo que los cigarrillos además tienen un costo y uno demora en juntarse con el dinero, entonces pienso que en algunos casos los kioscos no tienen el capital necesario y yo, obvio y imprendible que sea así, como para aguantar que se haga todo el circuito y que dobre los impuestos y todo lo que corresponde al venderlo con algún otro medio de pago que no sean efectivo. Claro. Marcelo, buenas tardes. Álvaro Auranes hoy, te saludo. Y lo que te quería consultar era, a partir de la suba de los precios, porque el cigarrillo como producto se ha encarecido notoriamente en comparación con hace 10 años atrás, tal vez, la demanda de cigarrillos se mantiene, ha caído, sigue cayendo, ha aumentado. ¿Cuál es tu percepción según la demanda de los negocios que administras? Mirá, yo considero que el cigarrillo, si ha caído un poquito la demanda, considero que lo que ha hecho el precio es actualizarse a través del tiempo, poco más, poco menos que la inflación, sigue el curso de la inflación y que la demanda cae porque el cigarrillo hoy por hoy no está de moda, no es un producto, es un producto que hace daño, daño a la salud y obviamente hoy en día es el auge del deporte, de la comida sana, que me parece bien, hay una caída en consumo porcentual, en producción, que supera inclusive lo que podría compensar el crecimiento poblacional, o sea, porque el cigarrillo es un producto que hace daño a la salud, entonces la gente ya trata de no consumir, entonces año a año va perdiendo mercado, va siendo reemplazado por otros productos que no producen ese daño, esa es la caída que hay que va a seguir conforme pasa el tiempo, ¿no? Sí, atención, mañana vamos a tener un informe relacionado con la decisión que ha tomado Marcelo Malboro, va a comenzar a presentar en sociedad un cigarrillo menos nocivo, dicen ellos, menos nocivo, como es el tabaco tradicional, ¿no? Mañana lo vamos a presentar, en la mañana los primeros, los últimos, Marcelo, desde el abuelo, desde el tío y también desde el punto de vista solidario, quiero agradecer a Marcelo que ha tenido también un gesto solidario cuando fue el lanzamiento de la campaña de las 20 figuritas y la entrega de álbumes, que ha entregado en forma gratuita a los chicos que no podían acceder al álbum a través de nuestro programa. ¿Pasó el furor de la figurita o se sigue manteniendo, teniendo en cuenta que ya faltan pocos días para el Mundial, Marcelo? Mira, el furor va cayendo un poquito, pero hoy sigue la demanda mucho más alta que la posibilidad de la provisión, pero conforme va la gente generando álbumes, completando, consiguiendo su álbum también, va bajando un poquito la demanda, pero estamos muy, muy lejos de poder satisfacer las necesidades, pero muy lejos de poder satisfacer las necesidades del público. Sigue a 200 el sobrecito, sigue a 200. Sigue a 200, en lo oficial del país todavía hay muchos abusos. Y bueno, esperemos que se pueda normalizar en algún momento, hasta aquí no, la veo difícil, digamos, pero por lo menos la gente va pudiendo ya, muchos chicos, completar su álbum y seguramente cuando arranque el Mundial va a tener un pequeño, va a levantar un poco sobre la demanda, pero bueno, ojalá se pueda regularizar un poco la provisión para que no haya uso y podamos todos disfrutar de eso, ¿no? Marcelo, Carmena, gracias, quedan muchas preguntas por hacer, pero en línea general es en un minuto de la inflación y teniendo en cuenta que uno de los referentes más importantes de las multinacionales que se dedica a la producción de golosinas, de regalos, ¿cuál fue el incremento que ha tenido el tema de las golosinas? ¿Ya pasó la barrera del 100% o está cerca del 100% en algunos productos? Mira, el problema es que hoy en día sí se nota una caída en la demanda, producto que la gente no recupera de su salario, lo que aumenta las cosas. Las golosinas no son ninguna excepción, siguen los pasos de la inflación. Eso hace que la gente al tener un salario, muchas veces no pueda adquirir productos porque la golosina, todo el producto casi, sigue en el ritmo de la inflación. Entonces ese sería el tema. La golosina, esa sería la respuesta porque la gente sigue en el ritmo de la inflación y obviamente se siente una caída porque ya la gente no le alcanza. Eso es la verdad. Bien. Marcelo, gracias por este tiempo para los primeros más. Que termines bien el día. Bueno, muchas gracias a ustedes y siempre a su disposición para que ya les puedan ser vulnerables. Muchas gracias. Muchas gracias.